Pues Miyazaki no es pasión, ¿no? Hola, ¿qué? Ay, no me digas que es el... Ay, Jesucristo ¿Se le voló? ¿Qué pedo? Eww, qué raro Se te vuela el calzón, ¿sí? Ah, qué pedo Ahora sí van a dar aventuras A Lonely Personal Wings ¿Es el mismo? No, no me digas Ay, qué pedo Ay, qué pedo Ay, qué pedo ¿Verdad? Ay, qué pedo ¿Verdad? Ah, qué pedo Una más dos Una más dos Ahora si te has amatis de estructura Que pedo esto es el devn o que? Ok Aquí A ver A ver A ver Ay 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 Ay